Úrsula von der Leyen, la titular de la Comisión Europea, viajó la semana pasada a China, junto con Emmanuel Macron, con el presidente de Francia. A su regreso, Macron dijo que Europa no debía hacer seguidismo de la política de los Estados Unidos, sobre todo en relación al conflicto con Taiwán. Este tema fue parte de la conversación telefónica que mantuvieron hoy Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Úrsula von der Leyen, donde, obviamente, el tema China fue el eje central de esa conversación. Los dos líderes discutieron la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Esto lo aseguró la Casa Blanca en un comunicado, que además agregó que también hablaron sobre la invasión de Rusia a Ucrania y los esfuerzos para la transición a una tecnología limpia. El presidente de la Comisión Europea visitó China a principios de este mes para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. They talked about her recent trip to Beijing. The president was interested in her perspectives being over there. They certainly talked about the need to maintain peace and security around and across the Taiwan Strait. Certainly they talked about ongoing support for Ukraine and the fight against Russian aggression. And again, they talked about how we can together continue to work with our U.S.